El paro de labores del Magisterio y la suspensión de clases de las escuelas de la región en el sector transporte reportó una disminución en los servicios de un 30% en la modalidad de taxi y un 40% de colectivos en sus ingresos. Edgar Bustamante Girón, consejero del Transporte en la Costa y Soconusco, declaró que en la ocasión pasada en los movimientos magisteriales llegó a afectarles hasta un 45% en la movilidad en otros sectores como micro y medianas empresas al surprender las actividades escolares. Yo creo que la suspensión de clases nos afecta y nos pega dura a todos los sectores productivos de Chiapas. A nosotros como sector transporte, lo veo ahí directamente en el servicio de taxis, considero que un 30% ha disminuido la demanda del servicio. Yo creo que el servicio colectivo es un poco más fuerte porque realmente son los que mueven más estudiantes y a ellos les va a estar pegando hasta en un 40% de sus ingresos. El colectivo. El colectivo. El taxi 30%, el colectivo un 40% y lo hemos visto, ahorita lo estamos viviendo, pero en la ocasión pasada llegó a afectarnos prácticamente hasta un 45% la movilidad. se suspende prácticamente un sector tan importante como es la educación. Justamante Girón remarcó que la interrupción de labores les afecta en la utilidad y en lo que es el mantenimiento de unidades. El consejero del autotransporte en el Soconusco confió en la buena voluntad del gobierno federal para que brinden soluciones al magisterio, puedan reiniciar las actividades escolares y se regularice la situación del transporte público. ¿Al prolongarse este paro de maestros y no haber clases? Mira, a nosotros donde nos pega que es la parte de la utilidad y lo que es el mantenimiento de unidades. O sea, que esa parte que ya no ingresa, a la larga, el tiempo que se mantiene nos afecta en el buen servicio y en el ingreso de cada persona que trabaja en este sector. ¿Qué le han dicho los choferes, las personas que están a través del volante? No, aquí cargamos todos con este problema. O sea, tanto el conductor como el propietario, las empresas, todos resentimos esto. Hay menos ingresos para todos. Y es más, eso es en el caso directo. En el indirecto que son refaccionarias, que son mecánicos, toda la gente que se mueve alrededor del transporte, llanteras, se ven afectadas con el pago, se ven afectadas con la venta y, por supuesto, ojalá y esto se solucione lo más pronto por el bien de todos, por el bien del magisterio, por el bien del gobierno del Estado, por el bien de los niños que pierden sus clases y ahora sí por todos los sectores que estamos metidos en este círculo. Gracias. 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 Gracias.